...youtube, me los voy a matar... ¡A la mamá! ¡Cortidora! 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 Hola imbéciles de Youtube. Vengo a encontrar mi casa al árbol porque me vale madre. Hola. Hola papá. Casita con mi pistola. La cual los mata a todos. Ahí está el mago que me corté por la calle. Desde el nuevo comercial, del Mega. ¡Cortidora! Eso nomás. Las quiero. Estamos... Ya aquí tengo mi otra arma. Tiene la cual la mando a todos. Aquí tengo mi manopla. Con la que... El... 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 ¡No le hagas like! Este fue el final de mi video. Suscríbanse y le ponganle mucho like. Y le voy a agradecer mucho. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! El... El...